El amor que le tengo a mi viña Me la encontré abandonada Por ella mi vida entregué Hacerla mía era mi querer Queridos hermanos, bienvenidos una vez más A nuestra lectura orante de la palabra de Dios Les invito a meditar hoy Lucas 8 del 4 al 15 Salió a sembrar el sembrador su semilla Una de las notas características del cristianismo Es la esperanza Un dicho popular reza La esperanza es lo último que se pierde Y para quien se ha encontrado con Jesús Esto es absolutamente cierto Tenemos razones para esperar Y para mantener esa esperanza Hasta el final de nuestra peregrinación en esta tierra Pues como escribió un periodista guatemalteco Al haber recibido una amenaza de muerte No estoy amenazado de muerte Estoy amenazado de resurrección La semilla del evangelio nos evoca a triunfo A resurrección En la semilla está contenida la promesa de germinar y dar fruto Su destino no es la frustración Sino todo lo contrario La multiplicación El ciento por uno Es realmente una maravilla Pensar que nuestra vida es como una semilla Que salió de las manos del sembrador Más ambicioso y bondadoso que podamos imaginar Nuestro Padre Dios Nos equipó con todo lo necesario para fructificar Y como buen sembrador Ha trabajado duramente Labrando nuestra tierra Quitando piedras y maleza Podando y abonando Pero una cosa es capacitar a la semilla Y desear su cosecha Y otra es forzarla para que dé fruto Cosa que Dios nunca haría Si damos fruto o no Eso depende en gran parte de nuestra libertad El sembrador sale Echa la semilla Pero nosotros decidimos El tipo de terreno en la que la dejamos caer A la intemperie Entre espinas Entre piedras O en tierra buena ¿Cuál es la tierra buena? Es el discípulo que escucha la palabra Intenta comprenderla La lleva al corazón Y luego la pone en práctica Es la vida de aquel que busca la voluntad de Dios Y que no se acomoda ni se conforma Con vivir más o menos lo que Él le pide Este Evangelio Nos invita a trabajar por una buena siembra Para después recoger una buena cosecha El ciento por uno Nuestra esperanza No nos dejará cruzar de brazos Al contrario Nos hará tomar el arado Y nos dirá que hay mucho que hacer Junto con el sembrador Nos sentiremos lanzados Hacia esos campos Que esperan semillas Y trabajadores Que las ayuden a florecer Al final de nuestra vida Quizá el sembrador nos preguntará ¿Qué tanto sembraste? Y nosotros le abriremos nuestras manos Llenas de frutos Que así sea ¿Qué te puedo ayudar? Tú conoces lo que soy Por malo ¿Cómo te pagaré? Todo el bien que tú me has hecho Señor ¿Qué te puedo ayudar? Tú conoces lo que soy Con malo ¿Qué te puedo ayudar? Tú conoces lo que soy ¿Qué te puedo ayudar? Tú conoces lo que soy Puede EntOC Túthese